Estimado vecino, recién se nos ha informado de dos casos positivos en nuestro complejo carcelario Andrés Abregú. Son personas que vienen de afuera, judicializadas, son dos internos que vienen de otro departamento. Cuando ingresan se hace todo un protocolo estricto, se aísla por protocolo de COVID y a estas personas les ha sucedido eso. Lo que ha pasado es que en el día 14, con los tres hisopados que se le han hecho, han dado positivo. Lo que quiero dar es tranquilidad a la familia y a los amigos del servicio penitenciario, sus internos inclusive, de que está todo controlado porque los protocolos se han cumplido al pie de la letra. Se va a abrir el hospital del servicio penitenciario, que es lo que teníamos preparado en conjunto con el hospital, para que si hubiera un caso adentro del servicio, se utilizara como receptor de COVID de las personas contagiadas adentro del servicio. Así que, darles la tranquilidad. Grabamos este video y damos este mensaje porque siempre van a empezar a salir comentarios. Y la verdad es que esta es la voz oficial. Así que, tranquilidad a toda la familia penitenciaria, que estaría todo controlado. Muchas gracias.